Hola, soy Paulina Maciel, y soy ilustradora especializada en acuarela. Tengo varios años como directora creativa de Canela, mi propio estudio de diseño, en donde colaboro con marcas como Palacio de Hierro, diseñando invitaciones, branding, packaging y portadas de libros. La naturaleza es mi principal fuente de inspiración. Nunca deja de sorprenderme de su perfección, sutileza, sus formas delicadas y extensa variedad de plantas. Usando la técnica de la acuarela, busco siempre capturar su esencia. Me emociona conocer el resultado que obtendré mezclando diferentes materiales, aprender del error y con ello mejorar. Me gusta mantener un diario naturalista. Estimula mi proceso creativo y mi sensibilidad por observar el mundo que me rodea. En este curso de Domestika, aprenderás a aplicar la acuarela con otras técnicas y armarás un diario naturalista con cinco ilustraciones que vivirán dentro de él, en el que estimularás tu curiosidad y desarrollarás un hábito creativo. Para iniciar, te mostraré algunos diarios ilustrados de diferentes temas y artistas para que te inspires. Te presentaré los materiales que necesitarás para trabajar este curso. Enseguida, haremos una tabla de color en la que mezclaremos pigmentos para obtener una amplia gama de tonos y matices de acuarela. Practicarás con las técnicas básicas de ilustración utilizando grafito, plumilla y acuarela. Después, te enseñaré a pintar una hoja con la técnica de grisalla. También conocerás los pasos básicos para interpretar el dibujo de un árbol. Te enseñaré cómo dibujar su estructura general y algunos de sus elementos. Más adelante, usarás un fruto como modelo, así entenderás los valores de luz, sombra y volumen, traduciéndolos al color utilizando acuarela. También ilustraremos un hongo a través de diferentes vistas utilizando la pluma Micron para definir sus texturas. Y por último, ilustraremos una flor en la que podremos ver la diferencia entre grafito, plumilla y acuarela. Al terminar este curso, sabrás cómo mezclar la acuarela con la técnica de lápiz y plumilla y tendrás las primeras páginas de tu diario llenas de color. Los materiales que necesitarás son un cuaderno adecuado para pintar en acuarela, un kit de acuarelas en pastilla, pinceles, plumilla, lápiz grafito y un buen sombrero por si decides pintar fuera de tu estudio. Emprende un nuevo hábito creativo y usa la acuarela para iniciar un diario naturalista. ¡Gracias! ¡Gracias!